En el Hospital Quiero un Salud a Coruña se ha llevado a cabo ya con éxito las primeras cirugías con el robot DaVinci, que es una tecnología incorporada recientemente. Para poder realizar la cirugía robótica, todo el personal implicado ha realizado un proceso de entrenamiento previo, un aprendizaje tutelado, para emplear de forma segura y sacar el máximo rendimiento al robot quirúrgico. El principal beneficio de esta técnica quirúrgica es que añade mayor seguridad y precisión a la cirugía. Los pacientes tienen menos dolor durante el posoperatorio, una recuperación más rápida, menos días de hospitalización pueden incorporarse antes a su actividad habitual sin limitaciones adicionales. El objetivo de adquirir la tecnología robótica es ir un paso más allá en el beneficio para nuestros pacientes. Todo el mundo incluso lo demanda, ¿no? Es el abordaje de mínima invasión para realizar una cirugía altamente tecnológica que ofrezca beneficios al paciente. Y la robótica es una incorporación a la mínima invasión que nos ofrece mayor seguridad y que es, como digo, un paso más allá en el beneficio para el paciente del abordaje de mínima invasión. Hasta este momento hemos realizado varias cirugías robóticas y lo interesante es que ha sido de un amplio espectro de patologías. Hemos trabajado sobre cirugía oncológica colorrectal, hemos trabajado en cirugía hepática, en cirugía biliar y también algo muy interesante que es en la cirugía bariátrica, en la cirugía de la obesidad. Bueno, la cirugía bariátrica que vemos en el vídeo se ha realizado en los estándares iguales que la laparoscopia, pero con una mucha mayor precisión y seguridad en todos los actos que hemos hecho dentro de la cirugía. Y cada gesto es un gesto que está meticulosamente medido porque el robot elimina todo el posible temblor que tú tengas. La verdad es que la precisión y la seguridad es terrible, por lo tanto, nosotros queremos aportar esto a nuestros pacientes.